YouTube, para todos nuestros amigos que son cibernéticos, como dicen. En especial, Wendy, a toda esa comunidad y trans trabajadora que existe en la calle, trabajando, buscándose el pan de cada día. Yo conocí a un señor hoy que se llama René, que trabaja en un carwatch y las personas están esperando, ¿no? René está esperando que llegue ese cliente para poder llevar su pan de cada día a su casa. Ahí había una persona también que yo aprecio muchísimo desde hace muchísimos años, que trabajó conmigo en los años. Imagínate, trabajó conmigo hace 10 años, durante 10 años, en un restaurante que se llamaba, que se llama también La Delicia Restaurant ahora. Fuimos compañeros de trabajo, Ezequiel Romero. Ezequiel era camarero, boss boy, conocía todo lo que era la parte del restaurante y posteriormente trabajó conmigo en lo que eran los vipers, en los celulares. Una persona que trabajó durante mucho tiempo conmigo. Yo creo que la lealtad y el trabajo y saber trabajar muy bien es lo que nos ha hecho a nosotros los inmigrantes poder salir adelante, Wendy. Esa forma de trabajar de las personas latinas y sobre todo hispanos que venimos a buscarnos el pan de cada día para poder mantener también a la familia allá en Latinoamérica. Así es. Bueno, y un saludo a toda esa gente trabajadora y esa fuerza laboral que mueve la economía de nuestro condado definitivamente en pandemia, en no pandemia, en todas las circunstancias difíciles y muy buenas de nuestra comunidad.